Muchísimas gracias, Ana María. Gracias por esa bienvenida tan amorosa. La verdad, muy feliz de estar compartiendo el día de hoy con este canal Mente Creativa. Muy contento de comentarles un poco acerca de mí, acerca de mis resultados, pero especialmente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Saben que este espacio es un espacio que se trata de educación, se trata de aprender, se trata de adquirir nuevos hábitos. Yo voy a estarles comentando un poco acerca de varios temas, pero en principal vamos a hablar hoy de cómo hacer una compra saludable. Vamos a hablar de cómo hacer una compra saludable. Tengo una presentación preparada para ustedes. Y bueno, les pido disculpas allí porque a veces me van a ver viendo para un lado, para el otro. Ahorita con este tema en las redes sociales también vamos a estar transmitiendo por Instagram, el live de Instagram. Yo estoy aquí ya tomándome mi bebida, esta mezcla, ¿verdad? Que me encanta, el té de hierbas. Me gusta mezclar el té de hierbas con el aloe vera, este sabor a mango y la fibra de sabor a manzana, la fibra activa, es lo que voy a estar tomando el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco de todo ese tema también. Entonces, primero que todo, bueno, les invito a que tomen nota. Lo que les voy a compartir el día de hoy es mi versión acerca de este tema. Voy a comenzar hablándoles muy brevemente acerca de mi historia para que nos conozcamos. Si alguno no ha escuchado todavía mi historia con el producto, les voy a compartir de eso. Y luego de eso vamos a empezar a hablar inmediatamente de los tips que les tengo preparados. Así que vamos comenzando en 3, 2, 1. Y el día de hoy, el día de hoy nosotros vamos a hablar, ¿sí? Acerca de cómo hacer un mercado saludable. Ese es el tema del día de hoy, cómo hacer un mercado saludable. Les voy a comentar un poco primero sobre mi historia personal. Yo comencé a tomar la nutrición cuando era un estudiante de medicina. Como saben, soy médico, pero comencé a tomar la nutrición cuando era un estudiante de medicina. Básicamente porque comía muy mal. Conocí los productos y la compañía a través de un compañero de estudio. Médico también, Guillermo Luna. Actualmente una leyenda mundial. Pero en ese tiempo era un estudiante igual que yo, con muy malos hábitos de alimentación. Él me habló sobre todo de la parte del negocio, pero me habló de los productos. A mí me llamó la atención desde el día 1 el tema de los productos. Porque yo quería mejorar siempre mi estado de salud a través de la nutrición. Yo sabía que era muy importante. Pero de alguna manera no tomaba las decisiones correctas por falta de información. Y ustedes dirán, bueno, pero si estabas estudiando medicina. Pero los médicos realmente no nos enseñan mucho sobre el tema de la nutrición. Y yo como estudiante comía, como cualquier estudiante, muchos excesos, muchas deficiencias, muchos carbohidratos. Comía de sobras y eso me llevó a básicamente tener un poco de sobrepeso. Tenía 7 kilos de más, 14 libras de más, 7 centímetros de cintura. Además tenía gastritis, estreñimiento, cansancio, fatiga. Y todo eso fue lo que me llevó inmediatamente a tomar la decisión de iniciar la nutrición. En mi primer mes logré controlar todo eso. Me gusta mostrar una foto donde muestro mis primeros 15 años tomando la nutrición. Porque empecé a los 25, a los 40 años. 15 años más tarde estaba en mi peso ideal. Estaba en forma, me sentía muy bien. Y ahora tengo 51 años, como yo digo, mis primeros 51 años. Y esos 51 años, gracias a Dios, con salud, con vitalidad, he bajado mi grasa corporal. He logrado mantener mi masa muscular. Y un poco tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar de los hábitos que pueden llevar a alguien, a una persona, a lograr este tipo de resultados. Entonces, fíjate, el tema de hoy es cómo hacer una compra saludable. Cómo planificarnos para eso. Y básicamente todo comienza con una estrategia. Todo lo que uno hace en el tema de cambios tiene que ver con una pequeña estrategia que te tienes que establecer. Entonces, la primera. Yo te voy a hablar primero de algunas estrategias previas a ir a la compra o durante la compra. Y luego de eso vamos a hablar específicamente de cómo organizar esa compra, qué comprar, qué no comprar. Primero, realiza una lista de mercado. Esto es una mezcla de consejo básico y cliché, pero infalible. Porque las buenas decisiones se comienzan a tomar desde la casa. Lo primero es que tienes que analizar, ¿verdad? Porque aquí se trata también de manejar conceptos como tu presupuesto, como romper algunos paradigmas, como que comer más saludable puede ser costoso o puede ser difícil. Y todo eso lo queremos rebatir el día de hoy. Entonces, número uno, tú tienes que analizar lo que tienes en casa. Sí, porque a lo mejor vas a terminar comprando algunas cosas que ya tienes en casa y no te van a ser útiles. Entonces, vamos a tratar de primero hacer la evaluación de lo que hay en la casa para no comprar de más, para poder reemplazar lo que corresponde. Segundo, trata de pensar cuando estás haciendo esa lista de que tienes que, que se está haciendo una compra para alimentarte y tu nutrición es macronutrientes, micronutrientes y debe ir incluido en lo que vas a comprar un poquito de todo eso. Que esté seguro, esté incluido. Entonces, la forma más fácil es que tú hagas una lista. Y el día de hoy vamos a salir con una lista clara de lo que tú tendrías que comprar. Número dos, no vayas con hambre. Muy importante, inclusive un estudio aquí que estoy citando de la Universidad de Cornell en Nueva York, que te dice que cuando uno tiene muchas horas sin comer, ¿verdad? A lo mejor está en un ayuno prolongado, tus necesidades de calorías están como al tope. Y de alguna manera como que ese instinto de conservación, tu cerebro está buscando satisfacer el hambre con carbohidratos. Ahora, no es un problema ni siquiera lo que puedas comer a lo mejor cuando fuiste a hacer la compra, porque a lo mejor vas con hambre y comes algo. El problema es que esté tu cerebro sobreestimulado en la búsqueda de carbohidratos y de calorías en el momento de tomar las decisiones, de hacer las elecciones. Esa es la parte dramática y grave de todo esto. Entonces, yo les voy a dar mi consejo, ¿sí? Es lo que yo hago cuando voy a hacer la compra. Yo me tomo un batido de dos cucharadas de la Fórmula 1 y dos cucharadas del polvo de proteína. Me tomo un batido, aunque ya me haya tomado un batido. Si es la hora de hacer la compra, yo primero me tomo un batido recargado para saber que voy sin hambre. Entonces, ahora voy a poder tomar decisiones correctas. Tercero, empieza por la sesión de frutas y verduras. Empieza por la sesión de frutas y verduras y tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. No hay apuro, ¿sí? Cuando uno... Vamos a hablar aquí de hacer compras. Obviamente, me estoy imaginando que vamos a hacer la compra a lo mejor en un supermercado, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser en un establecimiento. Puede ser que tú tienes estructurada tu compra, como que los vegetales los compro en un mercado de abastos, o el señor de la esquina que me vende las frutas más frescas y a muy buen precio, que otras cosas las compro a lo mejor en una tienda grande y en otras las compro a lo mejor en el supermercado. Vamos a imaginarnos que vas al super en esta vivencia. La idea es que comiences primero por lo que necesitas asegurarte de tener. Entonces, esa sección de frutas y verduras es muy importante, porque es bueno que tú escojas lo que vas a comprar. No que lo hagas de último cuando ya estás cansado, cuando ya el carrito está lleno, cuando ya estás pensando como que ya la plata a lo mejor no te va a rendir como te esperaba. Entonces, comienza por llenar el carrito en la sección de frutas y verduras. Tómate tu tiempo para ver precios. Tómate tu tiempo para analizar la fuente. A veces vas a ver tres tipos de tomates. Uno es hidropónico, el otro es de la cosecha, digamos, doméstica y otro es tomates importados. Y tú agarras lo primero que encontraste rojo, lo metiste en el carrito y terminaste comprando lo más caro. Acuérdate que las frutas y los vegetales del mercado local obviamente van a ser más económicos que algunos que vienen del mercado extranjero que son importados, que ahorita obviamente es muy común. Entonces, empieza por la sección de frutas y verduras, tercer tips. Y el cuarto es establecete un presupuesto. No vayas con un paradigma a lo mejor equivocado de que comer saludable es caro o costoso. Tú has tu presupuesto y tú vas a hacer el mejor uso de tu presupuesto. A veces a mí me toca hacer un mercado solo para mí. A veces me toca hacer un mercado también, por ejemplo, para mis hijos. En ambos casos, yo lo que hago es que voy con un presupuesto de lo que yo voy a gastar, de lo que yo puedo gastar en cada cosa. Y ahora voy a hacer el mejor uso de ese presupuesto para que te rinda completo. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que conocemos como dietéticos, nutricionales, etcétera, que pueden tener un precio exagerado, que pueden tener un precio muy alto. Entonces, tú podrías llegar a la conclusión, por ejemplo, que comer quinoa es muy caro. ¿Sí? A propósito, no tienes que comer solo quinoa. Podrías estar comiendo también arroz integral. Podrías tomar alguna ventaja de alguna pasta integral como acompañante. Pero simplemente puedes encontrar, identificar, porque ya tú estás en esta onda, de encontrar esa quinoa que quieres conseguir al mejor precio. Por ejemplo, yo tengo una marca de quinoa que es la que precio-valor definitivamente, pero por mucho, es la más económica, la que más me conviene. Además, sabemos que todo esto rinde mucho. Entonces, cosas como esa es importante. Igualmente, a la hora de que vas a comprar el pollo, ¿sí? De que vas a comprar cada uno de estos ingredientes, vamos a hablar después de algunos tips que pueden ser útiles por respecto a eso. Entonces, presupuesto, ajustarte al presupuesto. Número cinco, pilas, pendiente, atento con las bebidas en general. Toda la sección de bebidas del súper, por ejemplo, sáltala. No pases ni siquiera por ese pasillo. Ahí no hay nada probablemente que te ayude a comer más saludable. Es la verdad. La mayoría son, incluyendo los té, a veces hay unos té. Yo me estoy tomando un té, pero es un té que yo acabo de preparar con una mezcla de la aloe vera, con una mezcla del té de hierba, con una mezcla de la fibra activa. Y este es un té. Yo sé lo que tiene, lo dice la etiqueta. Y es exactamente lo que yo quiero consumir. Pero a veces hay unos té que se apoyan en el mercadeo, pero están cargados de azúcar. Hay algunas bebidas, por ejemplo, que pueden hablar de sábila, ¿sí? Pero cuando la analizas la etiqueta te vas a dar cuenta que están llenas de azúcar, que son casi como una gaseosa, como un refresco. Y obviamente todo lo que son refrescos, sodas, aguas saborizadas, hay un montón de cosas que simplemente no gastes plata en eso. No te van a aportar nada. No importa con quién es tan endulzada. Son bebidas que no aportan nada. Lo que uno debería tomar es agua u otras bebidas en las que vamos a hablar que te pueden ayudar porque no tienen calorías, no tienen calorías vacías y te pueden aportar beneficios a tu salud, ¿sí? Entonces, pendiente con las bebidas. Ahora mismo les estoy mostrando una lista de compras sugerida. Esta lista, la extraje de la internet, es una lista que muestra cuatro grupos de alimentos que son considerados saludables. Uno son los lácteos, otro son las verduras, otro son obviamente tus proteínas, los tubérculos, las legumbres y las hortalizas. Cuando vamos a hablar de lácteos, ¿sí? Cuando hablamos de lácteos, estamos pensando en el yogur, estamos hablando de los quesos en general, estamos hablando de la ricota o el requesón, leche, obviamente, en sus distintas variedades. Cuando hablamos de verduras, ¿verdad? Cuando hablamos de verduras, hablamos de todo esto que es verde, ¿sí? Acelga, espinaca, apio, lechuga, el cale, que a veces suena como exótico, pero lo consiguen en los super y no es muy costoso. Rúgula, por ejemplo, verdura. Las proteínas que tenemos regularmente, las de origen animal, las de origen vegetal, animal, pollo, pescado, carne, huevo, ¿sí? Mariscos. En las legumbres, los tubérculos, ¿verdad? Donde sabemos que entonces están todos esos que crecen debajo de la tierra, que son como raíces, de alguna manera. Entonces están la patata, la papa, boniato, nabo, zanahoria, remolacha, otoe, ñame, okumo, yuca. Todos estos son tubérculos, crecen debajo de la tierra, regularmente tienen bastante almidón. Las legumbres, entonces vamos a tener ahí lentejas, edamame, guisantes, frijoles en general, y luego las hortalizas, ¿sí? Que son más bien parecidas a frutas, ¿verdad? Porque son como el pimiento, las berenjenas, los puerros, la cebolla, el brócoli, el coliflor, el coliflor. Te quiero mostrar esto porque parte de esta compra, en mi caso personal, es mi experiencia. Cuando yo no tomaba suplementación con los productos, yo compraba más de eso. Y ahora, después que empiezo a tomar la nutrición, obviamente yo lo hago hace muchos años, pero a ti puede pasar que estás comenzando, te vas a dar cuenta que mucho de eso que ya comprabas en forma tradicional, ahora lo estás consumiendo de otras maneras. Entonces te voy a mostrar allí cómo de repente, por ejemplo, cuando tienes que ver con todo el tema de la proteína, ya yo cuando me tomo mi batido, o cuando me tomo mi proteína PDM, por ejemplo, ahí me estoy saltando mucha de la proteína que antes consumía en el desayuno y también en la cena, por ejemplo, cosas como el jamón, cosas como salchichas, yo nunca comí mucho de eso, pero es algo que puede estar en tu dieta. La comida es como una fuente de proteína, cosas como obviamente los huevos, que consumo huevos, pero antes consumía mayor cantidad porque consumía en el desayuno, también en la cena, etc. Ya empiezas a sustituirlo, cosas como tú dices, bueno, tengo que consumir algunos vegetales porque necesito la fibra. Yo sé que, por ejemplo, yo consumo fibra activa y eso hace que de repente en algunas comidas eso ya lo tengo cubierto con mi suplementación de fibra, de igualmente las bebidas. Por ejemplo, les soy sincero, yo con esto resuelvo la mitad de mi vida, por no decir un poco más. Este té me acompaña inclusive al restaurante, inclusive a comer con mis hijos, inclusive a salir de paseo a la playa, inclusive a ir a hacer un poco de trekking por un parque o por un sendero. Esto me acompaña casi todo el tiempo, casi que lo podría tener en mi auto, que lo tengo en mi auto, que lo tengo en cualquier mochila que pueda usar o en cualquier koala, que pueda usar para llevar cangurera, como le digan, para llevar cosas contigo. Yo siempre tengo uno de estos o si no tengo este otro que se llama el té de NRG. ¿Por qué? Porque yo prefiero comprarme un agua mineral sin sabor y agregarle cualquiera de estos té o agregarle el aloe. Yo he ido a un restaurante y he pedido una pizza y luego he hecho una mezcla de esto con esto. Y la verdad, o sea, es mi elección. O sea, no hay que sentirse mal por eso porque yo no quiero, porque estoy ahí a estar obligado a comprar una bebida que no necesito, que no consumo. Entonces, muchas de las cosas que antes comprabas, parte las estás consumiendo la suplementación. Ahora sí, vamos a entrar también en otro tema importante. Dentro de este tema de los nutrientes que yo consumo, yo tengo que saber que el batido Fórmula 1 contiene más potasio que un banano, guineo, cambur, más calcio que, por ejemplo, una porción o un vaso de yogur. Más vitamina A que la que podría tener, por ejemplo, inclusive una zanahoria, una porción de queso. Más proteína que inclusive una porción de pescado o igual que una porción de pescado, de pollo o carne, inclusive huevos. Más vitamina C, por ejemplo, que una naranja. Más vitamina C que una naranja que para algunos, a veces por falta de información, termina siendo como el ícono de la vitamina C. la naranja y lo cítrico. Más vitamina E que inclusive de que una cucharada de aceite. Entonces, tú lo que te empiezas a dar cuenta es que cuando empiezas a nutrirte así, la forma de hacer la compra cambia. Y ese es el punto que te quisiera dejar claro. Cuando tú empiezas a suplementar tu alimentación, te das cuenta que ahora vas como más específicamente a comprar las cosas que realmente necesitas. Entonces, aquí les quiero mostrar una lista muy interesante. Le tengo dos listas aquí. Tengo una lista de compras saludables extraída de la internet y después de la selección que yo hice. Acuérdate que ahorita todo está ya en la nube. Pero bueno, yo te voy a dar mi opinión personal de unas listas que no las hice yo, sino que las extraje de un compendio, de una revisión de listas que encontré a través de Google y que básicamente tomé la mejor, la que me pareció más completa. Te voy a hablar de parte por parte de cómo vamos a hacer esa compra y a la par otra lista que me gustó mucho porque hace una referencia de lo que yo puedo sustituir para poder hacer el cambio en mi mente. Antes yo compraba de esto, ahora lo voy a cambiar por esto otro. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese tema. Vamos a empezar hablando de la sustitución, de qué es lo que yo puedo sustituir y luego vamos a hablar de la compra segmento por segmento. Entonces, por ejemplo, si yo antes compraba arroz blanco, una buena decisión es ahora cambiarlo por arroz integral porque el arroz blanco se le quitó la cáscara, se le quitó la fibra y se le dejó solamente el corazón de carbohidrato, por decirlo. Solamente se le dejó el azúcar. Entonces, el arroz blanco es básicamente carbohidrato. Carodilato simple que se va a convertir en azúcar en tu cuerpo. Buena elección escoger arroz integral que tiene la cáscara, que tiene la fibra, que tiene un poquito de proteína. Mejor elección. Por ejemplo, leche animal. La leche tiene sus detractores, tiene sus amantes, tiene los que sí, los que no. En general, yo pienso que tomar mucha leche o tener la leche como fuente principal de nutrientes no es, según mi criterio, la mejor elección. No es la mejor elección. Entonces, trata, si quieres tener la sensación de tomar leche, ¿verdad? O eso en tu mente todavía es importante, bueno, puedes tomar leche de coco, puedes tomar leche de almendras, sustituir por otro tipo de leche, ¿sí? Que no es leche, obviamente leche de almendras no es leche, pero digamos es un sustituto en este sentido. Obviamente, siempre tienes que revisar etiquetas porque a veces quieres tomar, no sé, una bebida a base de leche de soya, pero cuando vienes a ver está cargada de maíz, está cargada de un montón de cosas que al final no son saludables y son demasiada azúcar. Lo que se refiere a los embutidos y enlatados, bueno, también puedes tratar de comprar más pescado y carne fresca, aunque la verdad también hay que romper un poquito el cliché con lo congelado porque algunas frutas congeladas conservan todas las propiedades, simplemente son más prácticas e inclusive podrían ser mucho más económicas y rendirte más. Acuérdense que estamos hablando también de ser prácticos, ¿no? Hablando de azúcar refinada, ahí las voy a meter todas. Azúcar refinada, azúcar morena, miel de caña, miel, todo eso podrías evitar comprar. si lo único que yo podría recomendarte, así como que puede ser benéfico para tu salud, sería stevia y tienes que analizar también la stevia que vas a comprar porque a veces pones la stevia pero tiene muy poquita stevia. Ahora, eso es para endulzar. Yo prefiero que tú aprendas a comer con el sabor que las cosas tienen, que trates de renunciar al exceso de sabor dulce. Mi recomendación. Todo lo que es papitas, nachos y otros snacks, ese pasillo yo literalmente me lo salto. Yo no paso por allí cuando voy al súper. No me interesa comprar nada que tenga que ver con eso. Al cambio de eso, a cambio de eso tú puedes comprar semillas, nueces, almendras, marañón. Sí, maní también va bien pero trata más de las otras. El maní tiene mucho omega 6, es más grasa. Trata de escoger semillas que no tengan tanta sal, que no sean saladas. Sal refinada, trata de escoger sal marina, ahorita hay sal del Himalaya, sal granulada, es una mejor elección porque tiene otros nutrientes, no es solo sal. Tienes también el aceite regular, el aceite vegetal, todo ese pasillo yo me lo salto literal, yo me lo salto y yo voy a buscar mi botellita de aceite de oliva, ahora está de moda y se consigue aceite de córtero coco, está de moda y se consigue aceite de aguacate a precios razonables, acuérdate que ahora no vas a freír, yo no recomiendo freír nada, no recomiendo freír, yo uso el aceite solamente para aderezar alguna de las ensaladas y también para poner como una pequeña película en el sartén o lo que voy a cocinar o para sofreír un poquito básicamente para que no se pegue el alimento o para darle algún gusto en el proceso de cocción o de cocinar, pero no no recomiendo freír nada, todos los aceites vegetales, todos los que conocemos inclusive bueno, obviamente de maíz, de girasol, de palma, de canola, ninguno lo recomiendo, no son buenas elecciones, no son buenos para tus arterias, no son buenos, son inflamatorios, no te aportan beneficios, demasiado omega 6, no son una buena elección, mejor cambiarlo por los aceites que te acabo de comentar, bebidas procesadas, me las salto, me voy al agua, más económico y más saludable, lo que el cuerpo necesita es agua, mantequillas mayonesas, cómprate un buen aguacate y tienes ahí mantequilla mayonesa, ahora seguro no, margarina, seguro no, pero podrías agregar este mantequilla, yo a veces tengo mantequilla que lo uso también más que todo para cocinar un poquito, no le unto mucho al tema de la mantequilla, prefiero buscar otras opciones, las harinas refinadas, panes, trata de saltarte eso, irte más a las cereales, legumbres, obviamente no está mal que compres un poquito de pan, no está mal que compres de vez en cuando alguna galleta, tratando de que sea realmente integral, para el tema de las galletas y todo eso y las harinas, yo compro entonces avena, que es un excelente nutriente, un excelente alimento, bien completo, que aporta fibras, aporta vitaminas, aporta minerales y es muy versátil, esa es como la lista que te estoy compartiendo de cómo sustituir una cosa que antes compraba por la otra, ahora vámonos a ir sección por sección, cuando voy a hablar de esto, te voy a hablar de varios grupos, primero vamos a irnos a la parte verde y colorida, entonces ya entramos a las frutas, vamos a comprar frutas, obviamente tú compras las frutas de tu elección, no tengo nada en contra de las frutas, pienso que es muy importante, pienso que lo que no recomiendo es los zumos de fruta, preparar jugos de fruta por dos razones, número uno, tienes que utilizar mucha fruta para prepararlo, número dos, regularmente la mayoría de las personas le agregan azúcar para endulzarlo, de tal manera que termina siendo tan poco saludable como una gaseosa o como una bebida procesada, es mejor comprar la fruta y comértela entera, ¿sí? Manzanas, siempre van bien, ¿sí? Manzanas verdes, rojas, siempre van bien, la pera, siempre va bien, son frutas de bajo índice glicémico, índice glicémico medio, tienen vitaminas, tienen fibras, vegetales, son buenas elecciones, los limones siempre van bien, la piña, ¿sí? Recuérdate que vas a comerte tu piña en rodajas, no para hacer un jugo y gastarte toda la piña en solamente uno y además agregar la azúcar, eso lo evitamos, los frutos del bosque en general, todo lo que son cerezas, frambuesas, fresas, son siempre de bajo índice glicémico con muchas vitaminas y minerales, el kiwi, en general cualquier fruta de estación trata de comprar en base al precio y al final del día vas a comprar una porción, compra para que tengas un poco, ¿sí? No hay nada en contra de la fruta, tratando de no escoger las que tienen demasiada índice glicémico, obviamente siempre un banano, cambur, guineo, es la fruta más barata, siempre a boya y va con todo, no es la fruta, es para qué me la voy a comer y a qué hora, si yo estoy perdiendo peso no me voy a comer un banano, un guineo de noche, me lo voy a tomar a lo mejor, me lo voy a comer a lo mejor a media mañana, a media tarde, no pasa nada, ¿sí? Es bueno tener fruta y es bueno tener muchas verduras, te voy a explicar por qué es tan importante esta sección de la compra, porque las frutas, los vegetales, las legumbres, las hortalizas, van a tener nutrientes, van a tener carbohidratos sanos, pero van a tener fibra vegetal, entonces cuando tú te los vas a comer como tienen fibra vegetal, la fibra hace que sea un poco más lento, la absorción de ese carbohidrato y entonces el nivel de azúcar suba lentamente en la sangre, lo que pasa totalmente es lo contrario cuando te tomas una bebida azucarada o una bebida cargada de carbohidratos simples, entonces es muy importante tenerlo, además te dan una sensación de llenura, además te ayudan con el tránsito intestinal, entonces apúntale a los vegetales, apúntale a lo verde y colorido, apúntale a todo eso que crece en la tierra, ahora ya hablamos de la fruta, vamos a hablar de las verduras, ¿cuáles no pueden faltar? yo te estoy hablando de todas, pero te voy diciendo las que por lo menos en mi compra no deberían faltar, cebollas, no pueden faltar, miles de propiedades, el ajo, no puede faltar, zanahoria, no puede faltar, recuérdate que la zanahoria cuando la cocinas sube su índice glicémico, cuando la comes cruda tiene un buen índice glicémico, los champiñones, setas o cualquier tipo de estos hongos, super food, super alimento, el brócoli, otro super food, otro super alimento, no puede faltar, el brócoli, tratando de comprarlo al mejor precio y en la mejor forma de empaquetado para que te dure, es algo muy versátil que aporta muchos nutrientes, el tomate, los tomates obviamente los puedes comer crudos con un poquito de aceite de oliva, albahaca, los puedes comer para hacer una salsa, los puedes acompañar prácticamente con cualquier cosa, para darle un poco de jugo a cualquier alimento, entonces es muy importante, el pepino, importante, la lechuga, no es indispensable, pero bueno, estamos acostumbrados a que la lechuga acompañe al pepino, acompañe al tomate y nos ayuda a hacer estas ensaladas un poco más divertidas, siempre va bien también, y aparte de eso, la lechuga en particular, para ser sincero, algunos dicen que no vale la pena ni comerla porque no aporta casi ningún nutriente, que es una forma aburrida de tomar agua, pero bueno, no estoy en contra de la lechuga, yo compro lechuga, no es mi vegetal principal, es el que menos aporta de todos, lo puedes consumir, pero no pienses que la lechuga es el mejor alimento porque no lo es, es mucho más importante, luego como un acompañante más, es mucho más importante el resto de los vegetales que te he comentado, calabacines importantes, los pimentos, pimentones de distintos colores, importante porque sirve para dar color, tienen un montón de propiedades, vitaminas, minerales, esa es la parte de las verduras, entonces ya hablamos de frutas, ya hablamos de verduras, ahora vámonos con los lácteos, si no tengo ninguna guerra contra los lácteos, yo no tomo particularmente leche, prefiero no tomarla, pero si me gusta comprar quesos, tomo algunos quesos, si tengo por ejemplo un queso parmesano madurado solo para los días que como pasta o a veces para agregarle un toquecito a alguna ensalada, tú escoge el queso de tu preferencia tratando de que sean quesos frescos, que sean quesos que no tengan, acuérdate que no hay un problema ahorita con la grasa, el problema no es esa grasa, el problema son los carbohidratos y el exceso de azúcar que hace que tu cuerpo produzca esa grasa mala, así que no hay mucho problema con eso, yogur, obviamente yogur cuando compro va a ser el yogur natural, puede ser yogur griego, pero sin azúcar, el yogur azucarado termina inclusive teniendo más azúcar o tanto azúcar como una soda, como una gaseosa, entonces no es una buena elección comprar el yogur azucarado con fruta y con dulce agregado, no es una buena elección según mi recomendación, yo prefiero no comprarlo, ahora si te quieres dar un lujo con eso o como un gusto con eso, no pasa nada, sería otra de las cosas que compraría, prefiero el yogur natural, yogur griego sin nada, porque así lo puedo yo poner alguna otra cosa para darle el sabor que quiera, a lo mejor a veces un poquito de fruta o un poquito de semilla, a veces le agrego el batido, le he agregado la fibra de manzana, le he agregado el batido en cualquiera de sus sabores y así le estoy agregando un poquito más de proteína y le estoy dando un sabor, entonces ya hablamos de frutas, hablamos de verduras, hablamos de lácteos, vamos ahorita a las especias, para mí las que no pueden faltar, la albahaca, inclusive ya yo no compro albahaca porque la cultivé, entonces mi hijo sembró aquí albahaca, así que tengo una, ¿cómo se llama?, mi cultivo de albahaca, ¿no?, que fantástico para darle sabor a las ensaladas, obviamente con el tomate y la salsa, cilantro, perejil, romero, tomillo, van bien, acuérdate que como no vas a estar haciendo, no vas a usar tanto de salsas condimentadas, entonces necesitas las especias para darle sabor a toda esta comida sana que vas a preparar, cuando nos vamos ahora, después de las especias nos vamos a ir a los carbohidratos, ¿sí?, a los carbohidratos, entonces, avena, no puede faltar avena, prefiero la avena entera en hojuelas que la avena en harina porque a veces tienes que seleccionar, acuérdate que uno de los tips, todo lo que venga en una bolsa, todo lo que venga en una lata, todo lo que venga en una caja, tienes que leer la etiqueta para saber que estás comprando lo que realmente estás buscando, ¿sí?, entonces, lee la etiqueta, algunas de estas avenas o harina de avena, tienen entonces mucho almidón, tiene, porque le agregan maíz, le agregan una cantidad de ingredientes, azúcar inclusive, algunas las hacen saborizadas, cuando ya sean saborizadas ya tienes que sospechar que algo no está tan bien, entonces, yo trato de comprarla en hojuelas, ¿sí?, en hojuelas, ya cualquiera que compres va bien y sirve para todo, sirve para hacer panquecas, sirve para hacer cupcakes, sirve para, para agregarle a lo mejor como un topping a veces a tu batido, a mí me gusta hacerme un bol de batido y le agrego un poco de avena, te la puedes preparar de cualquier manera, con agua, en fin, es un alimento muy poderoso, la pasta integral, está bien también, puedes comprar algo de pasta integral, cuando quieras comerte una pasta mejor integral que la normal, pero con la pasta nada más te digo, trata de usarla como un acompañante, no el plato, gigante de pasta, con el montón de salsa, si no me como un pollo, un pescado, una carne, con mis vegetales y lo acompaño con un poquito de pasta integral, buena elección. La quinoa, tenía una amiga que me estaba preguntando aquí desesperadamente por la quinoa, la quinoa es súper, es fantástica, es maravillosa, la quinoa no es un cereal como a veces pensamos o como a veces lo tratamos, la quinoa es un pseudograno, ¿sí? Se parece más a un poroto, a una, a una, a una arveja que a un cereal, es un pseudocereal, es buenísimo, tiene vitaminas, tiene minerales, te aporta fibra, te aporta un poquito de proteína y es una excelente elección para sustituir, por ejemplo, por el arroz, de hecho es mi elección preferida, luego hablaríamos otro día de cómo prepararlos, hay recetas por allí, talleres de cocina, chocolate negro, siempre me gusta para darme ese gustito, cuando compro pan que no tengo nada en contra del pan pero hay que bajarle al pan, ¿sí? No es la elección principal pero compro un pan integral para tener allí una rodaja de vez en cuando, ¿sí? Lentejas como fuente de carbohidratos, no puede faltar las lentejas, ¿sí? Las lentejas son de los mejores granos, tienen hierro, tienen fibra, tienen carbohidratos sanos, son fantásticos, lentejas no pueden faltar, dentro de este grupo de los carbohidratos las patatas, las papas, puedes tener papas, puedes tener yuca, esto lo vamos a comer dentro de las porciones que corresponden dentro de nuestro plan de alimentación pero son buenas elecciones, ¿sí? Son buenas elecciones. Luego nos vamos a ir a otra sección que serían las grasas saludables, para la sección de grasas saludables ya les hablé un poco aceite de oliva, las semillas de chía, el aguacate, la linaza, las nueces, almendras, marañón, sin sal, meray, sin sal, son buena elección para saber que tienes grasas saludables, la parte de la comida enlatada, siempre, bueno, no puede faltar el atún, ¿verdad? Porque es una de esas proteínas que siempre nos van a acompañar, nos van a salvar la vida en muchas ocasiones, entonces, el atún, las sardinas, por ejemplo, enlatadas, no pasa nada, el garbanzo, o los garbanzos enlatados, no pasa nada, una latita de maíz de vez en cuando tampoco como para acompañar, no está de más, algunos tomates enlatados para hacer las salsas y todo eso no está de más, tomates enteros, prefiero tomar yo, comprar yo que las salsas de tomate porque ya sé que tiene azúcar oculta y luego nos vamos a la sección de la proteína, de las proteínas, entonces, la sección de las proteínas, huevo, muy importante porque lo usamos para preparar las panquecas, los cupcakes, huevos revueltos, un huevo, digamos, sancochado, a veces con las ensaladas, a veces solo, es un excelente snack, una fuente de proteína, el huevo completo, no tienes que separar que si la clara, que si la amarilla, come tu huevo completo, todo tiene nutrientes, ya está demostrado que el colesterol que consumes en el huevo no se convierte en colesterol en tu sangre, ya eso está demostrado, todo el mundo lo sabe, no repitas por ahí que el huevo va a subir el colesterol, la parte blanca es albúmina de huevo, es pura proteína, la parte amarilla tiene colesterol, pero el colesterol es importante para las hormonas, para las membranas, para el sistema inmune, es importante consumirlo como nutriente, además tiene vitaminas, tiene minerales, así que es siempre una buena elección, mejor consumirlo entero, completo, y puedes consumir varios al día, no pasa nada, entonces ahí tienes como esa lista completa de cosas que tú puedes comprar, ya para terminar te quiero dar algunos tips, vamos a cerrar la sesión y vamos a responder también algunas preguntas, cosas importantes, una vez que ya llevaste tu lista, llevaste tu presupuesto, hay algunos pasillos dentro del supermercado que te tienes que saltar, ni siquiera pases por allí porque no hay nada importante que vayas a buscar allí, cuando ya tú vayas a un lugar de elección donde siempre compras en el mismo lugar, trata de saber que hay un mercadeo detrás de la venta de todos los productos, son montones de productos que al final del día todos quieren ser vendidos y llegar al mercado, entonces hay técnicas de mercadeo de cómo se organizan las cosas aquí y allá del color que se le ponen a las etiquetas, un montón de cosas en las que no voy a entrar en detalles, lo importante es que tú vayas a lo que vas, tú vas a comprar lo que dice tu lista, no te vas a salir de allí, no vas a comprar, voy a comprar esto para probarlo, no, voy a comprar lo que fuiste a comprar porque ya lo elegiste en la casa, déjalo mejor un pequeño margen para las sorpresas, pero una sorpresa, no llenes tu carrito de sorpresas porque te podrías llevar malas sorpresas, gastar más de la cuenta y ahora no lograr el objetivo que estás buscando y un principio final, si tú no quieres tener la tentación de que ese alimento sea comido por ti o te esté recordando que existe, no lo compres, no compres nada que no quieras tener la tentación de comerlo cuando llegues a la casa, si no lo quieres comer, quieres evitar comerlo, simplemente no lo compres, espero que estos tips hayan sido útiles para ustedes y los esperamos en nuestra próxima conexión. Entonces, seguimos por aquí mientras nos fuimos por allá del Instagram, ahora estamos acá y voy a responder preguntas si alguno tiene alguna. ¿Qué hay acerca de la gelatina y la hora de comer la fruta? La gelatina está bien, la recomiendo, dependiendo de su fuente puede haber inclusive colágeno allí, ¿verdad? y sobre todo las láminas estas de gelatina sin sabor son una excelente lección para cocinar rico, para preparar cosas que quieras que tengan una consistencia va bien y la hora de tomar la fruta un poco depende de tu objetivo con eso que estamos hablando en forma general hay como varios conceptos aquí, número uno la cantidad de calorías que importa anótala allí la cantidad de calorías que importa yo lo llamo las calorías totales ¿sí? la cantidad de calorías que importa son las calorías totales es la sumatoria de todo lo que comes en el día lo que al final del día te puede ayudar a estar en déficit calórico estar en tu peso o estar por debajo o subir peso entonces no importa mucho la hora lo que sí es que regularmente si yo quiero que mi cuerpo vaya esté quemando grasa si yo le doy algo que es muy fácil para el cuerpo utilizarlo como fuente de energía como es el carbohidrato proveniente de una fruta entonces mi cuerpo no va a quemar grasa ¿sí me explico? entonces no es la mejor recomendación comerse la fruta en la noche yo prefiero que te la comas en la mañana a media mañana ya como que de las 3 en adelante yo prefiero que de repente la fruta no sea la principal elección si estás perdiendo peso ahora una fruta una fruta de bajo índice glicémico media mañana o inclusive media tarde no pasa nada una manzanita media mañana media tarde no pasa nada no hay problema inclusive una fruta de bajo índice glicémico como una manzana en la noche podría ser mejor que prepararte un sándwich me explico o sea como que todo con sentido común pero preferiblemente recomiendo que sea a media mañana media tarde o en la mañana si es que la vas a consumir no es lo mejor para si quiero perder peso entonces vamos a ver aquí estoy identificando las otras preguntas el tofu el tofu bueno el tofu está bien tengo tofu en mi nevera a veces no sé qué hacer con él sí tengo mi tema con el tofu porque no sabía nada no sabía nada muy aburrido a veces pero bueno tú puedes buscar la forma de que sepa algo yo he probado muchas cosas el tofu es bueno es proteína de soya y tiene muchos nutrientes yo lo uso no lo nombré las proteínas pero ya ahorita ustedes que están en la sección VIP el tofu es una buena elección y la proteína animal en general acuérdate que bueno simplemente tener un balance en mi caso yo cuando me estoy tomando mi batido sé que tengo allí mi proteína de la mañana a veces la de la tarde entonces no me preocupo mucho por el tema sino es para mis comidas libres puedo comer una fruta en horas de la merienda ya respondimos que sí no hay ningún problema la avena cuando se puede comer la avena la puedes comer cuando quieras todo va a depender de tu plan de alimentación ¿no? tú puedes comer avena todos los días es una fuente buena de fibra tiene algo de proteína no tiene mucha proteína no es una fuente proteica por excelencia es una fuente más de carbohidratos sanos de vitaminas y de fibra ¿sí? y minerales pero la puedes comer en cualquier momento no pasa nada la puedes comer de día la puedes comer de noche la puedes comer en la tarde no hay problema con con la avena acerca la cantidad de chía ¿qué cantidad de chía es bueno consumir? o en el caso de la semilla mira la chía es como muy versátil simplemente todo lo comemos como por porciones ¿sí? la puedes agregar dependiendo si la estás agregando por ejemplo a tus ensaladas o si la estás preparando cocinada una porción igual tenemos un taller acerca de las porciones no voy a entrar en detalle con eso pero no hay problema con la chía ni la cantidad de chía que puedas consumir independiente del objetivo y las semillas solamente tienes que entender que las semillas son bien calóricas también entonces si tú te vas a comer una bolsa de semillas te puedes estar consumiendo la cantidad de calorías que puede tener una comida completa entonces dependiendo del tamaño de la bolsa recomendación un puñito ¿sí? más o menos unas 10 a 12 semillas porque las estás consumiendo como snack las estás consumiendo como para entre comidas probablemente o lo puedes agregar como ingrediente a mí me gusta agregarle las ensaladas a mí me gusta cocinar y agregarle las semillas inclusive le agrego a la chía cosas por el estilo las cotufas se pueden comer como dice San Pablo todo se puede pero no todo te conviene entonces se la puede comer la pregunta es ¿para qué? me explico ¿para qué? de que se puede se puede pero no es que voy a comer cotufa todos los días como snack porque al final ¿qué es la cotufa? la cotufa es que tú la arrastes un maíz lo pusiste en aceite a una alta temperatura y explotó y se convirtió ahora en una crispeta cotufa panomita de maíz popcorn que al final es grasa con grasa con carbohidratos o sea que al final yo no no pienso que es la mejor elección pero unas cotufitas de vez en cuando no pasa nada no le agregues mucha sal ni escoja la elección esta caramelizada ¿verdad? porque eso sí yo creo que es como prácticamente no es ni siquiera una comida eso es como un invento un invento para eliminar y exterminar la población del mundo algo así eso no debería ni siquiera existir las he comido pero yo pienso que no debería existir así como pienso que no debería existir la margarina son cosas que son inventos no son alimentos son inventos para vender algo que parezca un alimento no aportan nada positivo pero obviamente respeto todos los conceptos el pan integral 100% desperta el pan integral es pan tiene harina tiene carbohidratos simples no pasa nada si es integral tiene fibra entonces hace que ese carbohidrato se absorba más lentamente ¿cuál es el tema con el pan? que antes de conocer Herbalife que antes de entrar en esta filosofía la vida normal de cualquier amante del pan era pan en la mañana pan al mediodía con la comida pan en la noche para cenar no tengo nada que hacer me como un pan tengo un poquito de hambre me como un pan estoy aburrido me como un pan no sé no sé tengo conflicto existencial voy a ver con qué me como ese pan ese es el problema en mi criterio del pan pero si usted se come una rodaja de pan integral o dos con mantequilla de maní o le pone por ejemplo yo ayer me comí un snack me hice una tostada de pan integral le puse un tomate busqué de la albahaca del cultivo de mi hijo le puse la albahaca fresca le agregué un poquito de aceite de oliva y le agregué un toquecito de queso mozzarella la puse un poquito a calentar y ese fue mi snack de la tarde fueron dos rodajas de pan pero que había almorzado me había desayunado un batido me había almorzado quinoa con vegetales salteados y salmón acompañados de mi bebida detox entonces me podía permitir porque lo que importa al final son las calorías totales ni vamos a satanizar ni vamos a santificar ningún nutriente todo lo demás me faltó en la sección pero cosas como el vinagre de manzana bienvenido el vinagre de manzana no pasa nada ahora que si tú quieres perder 30 libras con vinagre de manzana se pierden las 30 libras desayuno batido cena batido come una comida saludable en tu almuerzo si quieres comerte tu vinagre de manzana también me tomé el vinagre de manzana también me lo tomé puro también me lo tomé con agua sabe horrible horrible es de las peores cosas que he probado en mi vida pero como yo soy experimental lo he probado y vi todas las propiedades que tiene yo te voy a decir la verdad yo prefiero tomar aloe si con fibra la verdad de la verdad pero ahí está el vinagre de manzana no pasa nada el aceite de coco la misma cosa el aceite de aguacate la misma cosa o sea son productos que de repente dicen no que tomar agua de limón en la mañana te va a hacer perder peso claro que no claro que no eso no te va a hacer nada si tú no bajas el índice glicémico no haces ejercicio y no comes sanamente entonces no vamos a santificar ninguna fórmula pero vamos agregando un poquito de todas estas cosas saludables a nuestra alimentación me han dicho que comer huevos que coma tres huevos sería tres claras ya hablamos de los huevos esa es mi opinión a propósito respeto la opinión de nosotros pero puedes comer los huevos que tú quieras tres, cuatro, cinco seis huevos no pasa nada el tempet no sé nada de él no consumo mucho de esas cosas ni conozco pero estoy seguro que con ese nombre tan exótico debería ser bueno igual que si el kefir igual que todas esas cosas son buenas todas estas cosas que se hacen con fermento de los hongos de esto y de lo otro son buenas porque tienen probióticos esto y lo otro todo eso es bueno ahora nada de eso va a ser un milagro las lentejas los garbanzos fuente de proteína pero es proteína vegetal hay que consumirla en mayor cantidad para que complete a lo mejor la cantidad de pechuga pollo carne entonces es como llevar un balance con eso pero son buenísimas lentejas garbanzos si eres vegetariano son una fuente excelente de proteína y si no también como fuente de tu nutriente yo me aseguro de mi proteína dos cucharadas de esto dos cucharadas de esto 27 gramos de proteína por lo menos 19 gramos de proteína dos del batido una de la proteína así me como en mi desayuno así me como en mi cena así me como a veces a media mañana a media tarde entonces me quedo preocupando por la proteína con mi pollo pescado carne las lentejas los garbanzos las lentejas son de mis preferidas la soya es buena en todas las presentaciones es súper la recomendación bueno la verdad la soya tiene sus cosas como todo pero bueno nosotros usamos proteína aislada de la soya hay montones de preguntas pero creo que el tiempo ya se nos acabó así que el café no hay problema con el café solo que el problema del café es el azúcar que le pones y lo demás que le pones hay otros cafés que no son café hay unos que vienen en un sobre cuando tú lees la etiqueta tú dices ya esto no es café esto es una bebida que le ponen café como una referencia para decirle algún nombre pero eso tiene tantas cosas que eso ni siquiera te lo deberías consumir ahora que te gusta por un lujo etcétera por un gusto tómatelo de vez en cuando pero no compres esos sobres de café saborizado gourmet de no sé qué más porque tienes un montón de cosas que no sirven una taza de café negro siempre va bien yo personalmente prefiero tomar té de vez en cuando me tomo un café de vez en cuando cuando quiero la textura como que la cosa como que un café con crema esto es un invento mío no sé si a alguien más se le ocurrió el mismo invento pero yo agarro una taza de café negro sin azúcar porque no le pongo azúcar y agarro y le saco una cucharita de esto si a mi socia que dice lo mismo verdad se lo pongo y si lo quiero hacer más gourmet agarro un poquito de este casualmente este verdad que es el chocovellana se lo rocio por encima como que me está rociando cacao y ahora me queda una cosa muy rica que me da tomé café me da la energía del café y aparte de eso ese gustico de un café gourmet muchísimas gracias a todos por su tiempo gracias por sus preguntas emocionado y contento de estar aquí me quedaría toda la mañana pero no tenemos toda la mañana así que bueno otro día seguimos hablando de todo esto y bueno que tengan una bendecida un bendecido fin de semana y que aprovechen todo lo que hemos compartido el día de hoy bueno muchísimas gracias Osvaldo